¡Suscríbete al canal! 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 controlar el tiempo en que está entrando la luz vale esto se cierra y sale muy rápido para uno entre tres mil un segundo entre tres mil vale o se puede ir más lentos para y también se puede abrir poquito o abrirse mucho eso va a permitirme controlar la luz y gusta la fotografía por favor velocidad de diaparma y apertura de diaparma 3, 2, 1, pintadlo que queráis foto lo creo que es de la gana corte, vale, pero ya poco, si tú pintas un círculo y luego bajas la mano aparece un círculo con una gaya vale, podemos tapar, tapar, si te quedas quieto esa luz es muy intensa y se va abriendo vale, y ocupa mucho espacio 3, 2, 1, todo el mundo quiere que pinte una rana una rana, yo no sé cómo sonar para la noción, tampoco se ha mirado que hacer estando ahí digo, me dicen que pinte una rana es más complicado vale, sale muy pegada en la luz entre los de atrás, podéis pintar aquí arriba bueno, hasta cierta altura no, pero no es, no, aquí, ya lo ves que aquí, que estés cómoda, vale y vosotros un poquito más abajo, los de la primera que pintan, vale 3, 2, 1, venga, corazones corazón, 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 que si tú, vale, perfecto, guapísimo 3, 2, 1, cuadrados una figura geométrica con cuatro lados y cuatro ángulos rectores 3, 2, 1, espirales o dos es como ese círculo que queremos cerrar, pero no lo tocamos pasamos de cerrarlo os enseño un poco lo que hay, ¿vale? una Marsa 2, 1, espirales 2, 1, espirales 3, 2, 1, espirales ¿se va a ver Ramiro a cámara? a ver, por favor ¡no! yo quiero ver las ranas ¡ya! yo quiero ver las ranas Todo este trabajo es cámara estática, es el concepto básico, cámara quieta en un trípode y personas que mueven y pintan con la luz. Pero le damos una vuelta al trabajo y decimos, ¿y por qué no puedo pintar yo con el teléfono? ¿Por qué no puedo intentar hacer cosas distintas y ver si surge algo? A ver si tengo suerte, que te hagan la atención. ¡Hala! 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 ¿Que te pago así? ¡Esto, esto! ¡Yo se lo tengo para todo! Tronco, tío, no te funciona no se sabe ¿eh? ¿Qué estás haciendo? Algo distinto... AudioGender 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Se va a diluir, ¿no? Moverlo. Moverlo, usarlo, tocarlo. Manipularlo. Ver qué ocurre. ¿Y con mujeres tocar? Sí. Cortamos. ¡Gracias! Es como... Al final, todo el color está en el alcohol. Todo el color se queda en el alcohol. Y según muevas el alcohol hacia un lado u otro, van ocurriendo cosas. Oye, probad a ponerle el otro jolio encima. Eso, eso. ¡Ay, cómo mola! No, era la vía. Las puedes separar las pompas, las puedes juntar, las puedes manipular. Bueno, a partir de ahí, aquí, ¿qué troto te gusta? Y me dice, no, fíjate, quiero este de aquí. Entonces, cogemos y hacemos la foto solo de este troto, que es el que más nos mola, o de este de aquí. Podríamos hablar para ti qué son nuestros colores. Podríamos hacer una intencionalidad en el dibujo. ¿Vale? A mí también me gusta mucho trabajar desde el caos. Píntalo, llénalo de rayajos. No lo hagas, no pienses. Métele color, métele color. Y del caos, de algo que no tiene ningún sentido, poder sacar belleza, ¿no? Poder manipularlo, poder darle una vuelta y poder sacar algo bello. Y bueno, a veces nuestras vidas son un poco caóticas y necesitamos ver también qué tienen de bueno, qué parte ya tienen esas vidas y para qué nos han servido y a dónde nos han llevado. A muchos de nosotros, que no sé a otros, pero a muchos que esas vidas nos han llevado a lugares, ¿no? Otra parada, otro grupo. Audiojumbo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, domenico! Una flor. Una flor. ¿Te gustan las flores? ¿Te gustan las flores? Me gusta la medusa. ¿Te gustan la medusa? El workshop es como la medusa. Sí. La medusa es hermosa. Gracias. Y pica. Porque has cogido el color y porque te pareció el taller. El amarillo, bueno, me llamaba la atención lo mismo que el taller fantástico. Y la medusa es electricizante como el resultado del primer taller, del primer experimento visual de luz. Y pongo un poco en este que le falta, ¿eh? Muy bien. Sí, le faltaba luz. Bueno, yo escocé en rosa porque es el color favorito, me encanta. El taller me ha parecido súper creativo, súper guay. Y me ha chiflado que me encantan tanto estas piquitas de colores porque veo que sí hay la niña que llevo dentro y que no para. Bueno, yo he elegido el naranja porque, sí, me ha recordado como guau, no sé qué está guau, naranja, ¿no? Es como el taller, más o menos. Mi profundidad puede ir a estos niveles ahora mismo. Pero eso no quiere decir que hay un poco que me ha parecido súper interesante, súper aplicable y muy aplicable a todas las edades y a todas las características de los chavales y chavalas. Y hasta aquí. Yo tengo el verde, el color de los árboles, de la naturaleza, y yo en este momento necesito de todo eso. Voy a compartirlo con vosotros, pero... Sí, 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 sí. Mola mucho con un puter, con tijeras, consigue distintos tipos de grano, por lo tanto luego conseguiremos distintos efectos. Sí, sí, sí. Y muchas gracias por este taller. Voy a experimentar con mi niño todo eso porque me ha gustado muchísimo. Gracias. yo tengo un azul que me encanta pero para el taller pero para el taller no voy a decir una palabra a ver cómo es el gesto bueno, pues yo elegí el amarillo, el amarillo es con el que los niños y las niñas suelen representar la luz y rápido empiezo a jugar con la luz como si fueran los niños, niñas así que la mejor color se lo represente para mí y una pasada, una pasada en una semana yo creo que voy a hacer todas las actividades en el cuarto bueno, pues yo he cogido el verde, que es el color de la esperanza y el que está haciendo este taller y con todas vosotras me da esperanza de que pueda ver un mundo mejor y con mucho más colores y a partir de ahora creo que voy a hacer profe de plástica en vez de música y voy a hacer esto los días a los nenes venga, gole, gole pero al ritmo, que lo hagan al ritmo y ya está y mira, yo he elegido el amarillo no me gusta el amarillo menos el amarillo chillón pero no sé por qué me ha llamado la atención me ha recordado, como tú bien decías, a la infancia me he visto a mí misma en infantil, otra vez, con 5 años estas ceras que usábamos como si hubiéramos hecho un viaje en el tiempo me ha encantado, la verdad así que, gracias a todos gracias ya estamos bueno, básicamente volvemos a lo mismo me pido calor, hago algo distinto o tengo un resultado distinto mejor, peor, no tengo ni idea eso lo valoráis vosotras claro, tío, lo más raro para el final ¿sabes? de modo extraño sin conmigo sin vapor yo las pongo sin agua, sí sin vapor y solo las utilizo para esto como no plancho en casa ¿qué hago yo con las planchas? y dije, pues voy a pintar la había hecho con camisetas mola mucho, por ejemplo, hacer recortes cuando haces una figura de una bailarina la pones sobre el papel lo echas entonces la parte de la bailarina se queda en papel blanco negro, el papel que utilices y todo lo que hay alrededor pues se funde a más calor, a menos calor a más cantidad a distintos granos y a distintos resultados en el fondo probar los chavales hacen una vez montañas y yo lo veo y me lo va a salir pero nada, él quiere que lo haga que lo haga y que se dé cuenta luego que no le mola y entonces el siguiente dice, ¿puedo hacer esto? y ya no lo hace igual no hace algo distinto aún así, algunos de esos gordos también molan a veces ahora no te sale realmente sí, sí, sale no me fastidies sale siempre no, es que no planchará nada se pasa te la viste con testillo le da vaya a ver si está caliente me tiré un año ahí trabajando en un flot de golf todos los días afeitado con pajarita y con la camisa planchada ahí, claro primero como que hacer eso tal como que hacer esto y ahora si mi inglés es ¿qué es? no pienso planchar nada vuestra no, lo siento ¿para qué os voy a mentir? yo diría, venga, sí y tal pero no solo sería por quedar bien es vuestro coge tú de un lado tira tú de un lado bueno, el precio de salida vamos a tener la subasta bueno pero Ramiro oh, 2021 Miraflores de la Sierra favorito estar a tu lado un ratito brillante y elegante el primer impulso lo natural toma ya, toma ya qué profundidad la imaginación suelta ya tu corazón estar a tu lado es alucinante me ha encantado poder pasar contigo un instante par y tranquilidad sorpresa pasión una vez más y aunque busco otras cosas me he encontrado con el trabajo que he realizado recuerdos de la infancia poderme emocionar poder volver a jugar el cielo lo he tocado en este taller y además es fácil de practicar estoy seguro que en el cole van a pipar y aquí estoy por casualidad Medusa la belleza en la obra y en el material poder llamar la atención faltaba luz y él la aportó creatividad el mundo rosa que hace que la niña vuelva a jugar recuerdos de emoción decir guau a estos años y poderlo aplicar sin palabras me han vuelto a dejar es la necesidad de volver a lo natural de volver a jugar de volver a experimentar de volver a encontrarme con el azul del mar ¡puff! qué locura la verdad así que la luz que tú nos das nos hace volver a ese lugar en donde puedo jugar un pasado en donde poder acompañarte la esperanza que vuelva a mi lado en el mundo en este instante con esta gente estoy seguro que va a ser mucho mejor y encima has conseguido captar mi atención volver a los 5 años un viaje en el tiempo un viaje a la emoción desde ahí tendréis un material muy grande la profundidad de tu corazón la profundidad del aplauso que me das que me llena de emoción en verdad yo siempre me sentí un poco cerrado en ese rincón y me he encontrado en un mundo en un mundo de emoción en un mundo de amor en un mundo donde gente valora mi posición si hablas de ti un poquito si tiras de ti consigues que la gente empatiza que la gente se quede mirando que la gente la va a mostrar que esto va de verdad que esto es serio y probablemente todos nos parezcamos bastante en la emoción ¿por qué ocurre esa emoción? ahí cambiamos a ti te pasa por esto y a mí me pasa por esto otro pero alegría que este también lo das por la verdad todo lo que sale ahí lo compartimos y lo tenemos simplemente que los motivos por los que ocurren a veces son diferentes ¿sí? mil gracias vale a ti a ti gracias 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 gracias